Estás en sintonía, en Boricua Life Radio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto empieza, ahora. Ahora comenzamos, con las ocurrencias de tres patines, en la Tremenda Corte, por aquí en Boricua Life Radio. Audiencia pública, el tremendo juez de la Tremenda Corte, va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Óigame, ¿no tuvo nadie hoy aquí preguntando por mí? Sí, señor juez, vino el señor Elías Sade y Chamizo. Chamizo, ajá. ¿Y Ponce, el de la moto 23 vino al policía? Bueno, Ponce, no, le dejó un recado con Nananía. Ah, mandó un recado. Saludos, ¿no? Sí, señor. Saludos, porque no me pueden poner un recado. Saludos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, señor juez, ¿y cómo sigue de salud? Muy bien. En estos días estoy haciendo unas digestiones estupendas. Ah, ¿sí? Bueno, ¿y qué está comiendo usted? Sopa, nada más. Pues óigame, señor juez, le aconsejo que no coma mucha sopa, porque esa fue la causa de la muerte de mi abuelo. ¿Y eso qué le pasó a su abuelo? Que le dio por comer sopa por la mañana, sopa al mediodía y sopa por la noche, hasta que comió tanta sopa que un día le dio un soponcio y se murió de repente. ¿De repente? Claro. Comiendo tanta sopa tenía que morir de sopetón. No me diga, yo creí que habría muerto de un sopapo. Ah, pues no, murió de soponcio. Ajá. Porque usted sabe que la sopa tiene propiedad soporífera, ¿verdad? No, no lo sabía. Ah, pues sí. Además, si usted come mucha sopa en lugar de señor juez, le van a decir sopínpa. ¿Quién me va a decir sopínpa, amigo? Todo el mundo. Y de contra está demostrado científicamente que el que come mucha sopa es un sopínco. El sopínco lo será usted y póngase cinco pesos de multa para que no siga comiendo sopa en lugar. Bueno, pero si el que come sopa es usted, señor. Sí, pero yo no la como aquí, sino en mi casa. Y a ver qué caso tenemos hoy. Está bien. Empieza mal usted, ¿eh? Sí, señor juez. Bueno. Bueno, señor juez, el caso de hoy es tres patines, señor juez, que viene otra vez acusado de estafa. ¿Qué fue lo que hizo? Rifó un automóvil del 58 y ahora no quiere darlo. Pues llame a lo complicado en ese automovilicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Así como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Siciente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reda! Bueno, vamos a ver. Otra vez acusado de estafa, Tres Patines. No, chico, ven acá, pero ¿quién fue quien te dijo eso? ¿Quién me lo va a decir? ¿El secretario no? Bueno, pues óyeme, me entraña. Me entraña porque al secretario yo nunca le he estafado nada a ti. Al secretario no, pero a mí sí. A ti tampoco, Rudecindo. ¿Qué cosa? ¿Usted tiene cara para decir que no estafó a Rudecindo? Sí, señora. ¿Usted lo que es un descarado? Bueno, bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Tengo cara o soy un descarado? Las dos cosas. No, las dos cosas un tiempo no puede ser. Estoy ilustrando a la doña esta que... No tiene usted que ilustrar a nadie. Como quiera que sea. Como quiera que sea nada, señor. Óyeme, Sopimpa. Póngale diez pesos de multa a Tres Patines, hágame el favor. Muy bien, señor. Y póngase diez a usted por el Sopimpa. Porque el de Sopimpa es usted. ¿Quién lo estaba aquí, señor? ¡Cállese la boca! Bueno, silencio. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué le ha pasado a usted? Pues que Tres Patines me ha estafado otra vez, doctor. No diga mentira, Rudecindo, que yo a ti no te he estafado nunca, chico. Pero será posible, Tres Patines, que usted tenga valor para decir eso. ¿Qué cosa? Que usted nunca ha estafado a Rudecindo. Bueno, sí, para decir eso hay que tener valor, chico. Claro que sí, que hay que tener valor. ¿Pero mucho? Muchísimo. Entonces yo soy un héroe, chico. No, señor, es usted un cínico, nada más. En mi vida es... Oye, lo más que me ha gustado es mí de cine, la verdad. ¿Qué es? No, no. Siga usted, Rudecindo. Dice usted que Tres Patines lo estafó otra vez. Sí, señor. Y aquí traigo la prueba. ¿Qué prueba es eso? Esta papeleta que me vendió Tres Patines. Quiero que la lea lo que dice. No, no, déme la acá que lo voy a leer yo mismo. A ver, 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 a ver. ¿Tú sabes leer? ¿Cómo no voy a saber leer Tres Patines? Yo aprendí a leer cuando tenía seis años. Bueno, sí, pero hace tanto tiempo de eso que a lo mejor ya no te acuerdas. Póngale cinco pesos de multa a Tres Patines, secretario. Pero ven acá, oye. ¡Cállese la boca! Vamos a ver lo que dice esta papeleta. Se rifa a un automóvil del año 58 por el sorteo de la lotería correspondiente al 10 de mayo. Precio de esta papeleta a un peso. Número 28.111. ¿Este no fue el número que salió en el primer premio? Sí, festivamente. ¿Entonces Arrudecindo se sacó el automóvil? Sí, chico. Qué dichoso es, ¿verdad, chico? ¿Qué cosa? Arrudecindo es dichoso. ¿Cómo no va a ser dichoso, señora, si todo lo que yo rifo se lo saca Arrudecindo? Sí, pero cada vez que se saca algo usted no se lo da. Bueno, pero ¿sabe usted por qué cosa es eso? ¿Por qué? Porque yo soy más dichoso que todavía. No me diga. Usted lo que es un buen sinvergüenza. Bueno, oiga, un momento, don Aranina. Más sinvergüenza no. Si más sinvergüenza sí. Claro que no, señora. Yo soy menos sinvergüenza, ¿verdad, chico? No, señor, menos sinvergüenza tampoco. Ah, vamos, entonces somos iguales. No, señor, tampoco somos iguales. Lo que yo quiero es advertirle aquí a la fobia, Naranina, que no diga que usted es más sinvergüenza que yo. Porque eso quiere decir que yo soy algo sinvergüenza. Y yo no soy nada sinvergüenza. Bueno, Arrudecindo, sinvergüenza no. Pero un poco guanajo sí, ¿verdad? ¿Y esa guanajería conmigo a qué se debe, doctor? ¿A qué va a ser, Arrudecindo? ¿A qué va a ser? Si usted sabe que todas las rifas que hace Tres Patinas no son más que estafa. ¿Por qué le compró usted esa papeleta? Bueno, señor juez, yo se la compré porque él me dio su palabra de que era una rifa muy seria para ayudar a una iglesia. No, 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 aguántate un momento. ¿Qué pasa? Yo te hablé algo de alguna iglesia a ti, chico. Bueno, usted me dijo que esa rifa era a beneficio de un santo, ¿no? Sí, eso sí. ¿Y los santos no están en las iglesias? No, oye, espérate, que yo te decía no, chico. ¿Qué santo era ese entonces, Tres Patinas? El santo de un amigo mío, chico. El dinero que se sacaba de esa rifa era para ayudar a un amigo mío que celebra a sus santos en este mes. ¿Qué día celebra a sus santos? Bueno, ya llevamos 14 días de fiestas celebrándolo ya, chico. ¿14 días? Sí, no, y todavía nos faltan 17, porque el santo de ese amigo mío dura todo el mes de mayo. ¿Todo el mes de mayo? ¿Cómo se llama ese amigo suyo? Mayito, de apellido Cambó. ¿Mayito Cambó tiene todo? Joder, Mayito te recoge de... ¿Y Irma aguanta ese mes de fiesta? No, si a ella le gusta ese negocio de la fiesta. Bueno, pócale 10 pesos más a Tres Patinas, secretario. En fin, Rudecindo, usted le pagó un peso a Tres Patinas por esta papeleta, ¿no es eso? Sí, doctor, sí, porque yo vi que se trataba de la rifa de un automóvil del 58. Sí. Llegariamente, señor juez, yo quise ver si me enredaba con un automóvil, porque aquí entre nosotros, distinguido magistrado, la verdad es que las guaguas y los autobuses no me gustan. Dame cuenta, ¿no le gustan los autobuses y las guaguas? No, señor, no. Yo comprendo que daría mucho trabajo, ¿no? Porque habría que romper otra vez las calles para colocar las líneas, el tendido eléctrico y las demás bovirías que hacen falta. Pero aunque se trata de un pequeño sacrificio, yo creo que vale la pena, ¿no? ¿Y qué deberían hacerlo? ¿Qué cosa? ¿Construir un sobuey en La Habana? No, volver a poner los tranvías. ¿Tranvías? ¿Pero cómo va a pedir usted que vuelvan a poner los tranvías, Rudecindo? Eso no puede ser, señor. Claro que no, compadre. Los tranvías eran un atraso. ¿Por qué? Porque hacían mucho ruido y eran muy lentos. Oh, hombre, no, Dios de oria. No, hija, no, nada de lentos. Cuando yo era niño, me llevaban en tranvías a todas partes, ¿no? Y siempre llegábamos a tiempo a todos lados. Ah, pero los tranvías que a ti te gustan son los de cuando tú eras niño. Claro que sí, hombre. Entonces lo que tú quieres que vuelvan a poner aquí son los tranvías de caballo aquellos que cambiaban de muslo ahí en la calle de San Francisco y Zaja. No, hombre, no. ¿Cómo están los señores? Yo he leído la historia de Cuba. He leído, ¿eh? Yo he leído la historia de Cuba. Cuando yo era niño, yo hacía mucho rato que ya habían tranvías eléctricos. Y eso, tú fuiste niño hasta los 32 años, ¿no? Bendito sea Dios, Dios, le voy a meter un aletazo. No, un momento, un momento, Rudecindo, nada de aletazos. ¿Qué me están girando aquí a Tuntankamen, amigo? Bueno, Rudecindo, pero es que solo a usted se le ocurre pedir que vuelvan a poner los tranvías. Claro que sí. La única ventaja que tenían los tranvías era que no echaba ese humo tan espantoso que echan las guaguas. Sí, eso sí, pero ese humo tan qué, chico. Espantoso. Ah, creí que había dicho apestoso. Bueno, apestoso también. Sí. Bueno, sí, la nena, pero no todas las guaguas echan humo. Y eso que alguna tienen derecho a echar, ¿no? ¿Qué es la que tienen derecho a echar humo? Hombre, chico, la de la ruta 36, chico. ¿Y eso por qué? Porque 36 ya cachimba la echará. Y yo nunca he visto una cachimba que no eche humo. Fíjate a ver tu veja. Bueno, pero... Voy a dar esa cábala para que... Oiga, la cábala, déjalo a un lado y acláreme una cosa. Dice usted que las guaguas de la ruta 36 tienen derecho a echar humo. Sí, y a pesar de eso, no lo echan. Pero es que la ruta 36 no existe. Por eso no lo echan, señora. Yo sé lo que digo cuando... Bueno, ya, ya, ¿qué gritería es esa? No, para que ella sepa que... No, para que ella no. Yo no sé cómo él me grita a mí eso, lo que a mí me extraña. No sé, y además... Yo no sé cómo se mete y ese conmigo. Además, usted está tratando con una dama. Porque, óyeme, te voy a parcelar la cara. ¿A qué? Te voy a hacer un ratar con la cara. ¿Qué es eso? ¿A mí me gusta? ¿Usted la vas a tener que vender la cara? Yo tengo cara de reparto, que es lo que... Pero, ¿qué es eso? Es que me tiene miedo a mí. Yo lo sé. Yo lo sé que me tiene miedo. ¿Cómo que no? Sí, le tiene miedo, sí. Sí, ella está vendiendo... Ella está, óyeme, haciéndole carrera a todos. Mire, señora, óigame, señora. Si yo le pongo un cocotazo a usted, le trepano el cráneo. Mire cómo es la cosa. Bueno, vale. Es doña la mollera, mire. Ya, ya, ya. No, para que ella se pegue un alarde. Sí, ya lo sé, ya. Dejen eso ya. Siga usted rudeciendo. Usted compró esa papelita porque se trataba de la rifa de un automóvil, ¿verdad? Sí, doctor, sí, porque no es que yo, vamos, hombre, quiera insistir en el asunto, ni era de... ¿Qué le pasa a usted? Pero, eh, para darle más fuerza a la... a más énfasis, ¿no? Quiero decir... Óigame. Es la verdad, pero óigame, es que en los tranvías había, doctor, más amplitud, mientras que en las guaguas viaja uno más apretado y hay que rozarse con toda clase de gente. No, un momento, aguante esto, porque yo viajo en guagua y no me rozo con nadie. Hombre, claro, mira qué cosa, hombre, la gente sabe, óigame. ¿Qué le pasa? No, señor, y el que se rosque conmigo coge su galleta de todas maneras, mira cómo es la cosa. Óigame, nana, nina, yo me refiero al roce social. Y yo también, porque a las guaguas sube cada socio, que es una fiera para el roce. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Eso no es un roce social? No, señora. Dejen eso ya. No te metas ahora que está... Ponga de diez pesos de multa al señor rudecito. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ya yo lo dejé, doctor, se acabó. Pero francamente me gustaría que volvieran a hacer, a poner los travíos ahí, esas líneas tan bonitas, porque en las guaguas hay muchas veces que tengo que ir de pie ahí agarraba ahí arriba porque no hay dónde sentarse. Bueno, no lo decido, pero ven acá, chico, ¿qué ruta es la que coge esto, chico? La seis. Ah, bueno, chico, la seis, está justificado, chico. ¿Por qué? Porque el seis es jicotea, chico. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué va a tener que ver, chico? ¿Cuándo tú has visto que una jicotea tenga dónde sentarse, chico? Bueno, ya he dicho que ya, que no me hablen más de guaguas ni de tranvías, chico. Yo no soy el que hablo de tranvías, chico, a pesar de que eso lo reconozco muy bien, ¿no? Porque mi tío Valentín, tú sabes que era meteorista. ¿A mí qué me importa, Tres Patines, que sea meteorista, no? No, hombre, ya sé que no te importa nada, pero era meteorista, porque manejó durante veinticinco años un príncipe moya de lucha, aunque últimaba uno de los tornillos del eje trasero. ¿Qué hizo su tío? No le debía importarse, porque se trataba de un tornillo en la mano. De manera que quitó el freno, salió caminando, y resultó que el tranvía, en vez de seguir por Carlos III, dobló por Allistarán, siguió por la vía blanca, cogió por la carretera de Pancho Rollero. Rancho, voy a... Rancho, ¿tú viste tranvía? No, señor. ¿Ah, sí? Y no paró hasta llegar a Mazor, rancho. ¿Y cómo fue a dar a Mazor? Ese tranvía estaba loco. Claro que sí, chico, no te acabo de decir que le faltaba un tornillo, chico. Y lograron curarlo. Sí, pero que costó mucho trabajo. Ah, sí, ¿no? Pues como que le estaban acostumbrados a caminar con corriente eléctrica, le daban el electrochoc. Y lo que daban era unos brincos de diálogo y caía retrancados, chico. ¿Y qué hicieron con ese tranvía cuando lo quitaron? Lo venderían como hierro viejo, ¿verdad? Creo que no, chico, creo que no. Porque mi tío me dijo que llamaron a un comprador de hierro viejo para proponérselo. Sí. Pero en cuanto el hombre vio el tranvía, no quiso hacer negocio ninguno. ¿Por qué? Porque dijo que el hierro viejo que él acostumbraba a comprar era un hierro viejo, pero mucho más joven. No me digas, ¿cuántos años tenía entonces ese tranvía? Bueno, chico, echa para atrás. Ah, echa para atrás. Debe haber tenido exactamente, no lo sé, ¿no? Pero podría bien, bien tener la edad que tú tienes ahora, poco más o menos. Póngale 50 pesos más a Tres Patines, secretario. ¿Ey, eso por qué? Porque a mí me da la gana. Ah. Y acabe, Rudecito, ¿qué pasó con esa rifa? Pues nada, doctor, que yo me saqué el automóvil y ahora ese bandolero de Tres Patines no me lo quiere dar. No diga mentira, Rudecino, que yo sí te lo quiero dar, chico. ¿Y por qué no se lo da entonces? Porque no lo encuentro, señora. ¿Cómo que no lo encuentro? No, señora, no lo encuentro. Yo he recorrido todas las agencias de La Habana y ninguna tiene automóvil del año 58. ¿Qué está usted diciendo, Tres Patines? ¿Usted pretende hacerme clara a mí que ninguna agencia de La Habana hay automóviles de este año? De este año sí, chico. Pero el automóvil que yo rifaba no era un automóvil de este año. ¿Cómo que no? La papeleta que le vendió usted a Rudecino lo dice bien claro, Tres Patines. A ver, ¿qué dice la papeleta? Pues dice así. Se rifa un automóvil del año 58. De manera que la papeleta dice el año. Sí, pero no dice el siglo, chico. ¿El siglo? Sí. ¿De qué año era entonces el automóvil que rifaba usted? Del año 1858. Tres Patines, en el año 1858 no había automóviles. ¿Seguro que no lo había? Segurísimo. En Valde yo recorrí toda La Habana sin encontrar ninguno, chico. Pero entonces no hay estafa ninguna tampoco, chico. ¿Cómo que no hay estafa? Claro que no. Yo traté de comprar el automóvil para dárselo a Rudecino. Pero si no lo hay, yo no tengo qué hacerle, chico. Porque se trata de un caso de fuerza mayor. No, Tres Patines. Se trata de un caso de fuerza de cara. No, chico, no. Yo hice esa rifa de buena fecha. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué no le dijo a Rudecino que lo que usted rifaba era un automóvil del año 1858? ¿Por qué no me lo preguntó, chico? Si él me lo hubiera preguntado, yo se lo hubiera dicho. Porque lo bueno que tengo yo es que nunca engaño a nadie. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. No hay duda que Tres Patines rifó un auto con engaño debido a que en ese año no había más que Kitrine. Y como es una engañifa que no merece perdón, le pongo por esa rifa 30 días de prisión. La Tremenda Corte Señor juez. Eh, oígame, usted estaba ahí afuera cuando llegó el cabo Pedraza, que trae un saludo para mimicar, creo que la... No, doctor, yo no estaba ahí, ¿no? No estaba, bueno, creo que sí. Me dijeron que lo había saludado por la carretera, no sé, pero me parece que no la había conocido. ¿A mí mismo? Sí, sí. Y también, usted sí vio a Elías Ares. A Elías Ares sí lo veía afuera, como no, a Castañeda y todo eso, como no. Bueno, ¿qué me iba a preguntar? No, iba a preguntarle que cómo se siente hoy. Regular. En estos días no me siento muy bien. ¿Qué es lo que tiene? Mucho calor. Bueno, señor juez, pero eso le pasa a todo el mundo, ¿no? Sí, pero a mí no me pasa, a mí me sigue. All right, pero aquí hay aire acondicionado, de manera que en este momento no tendrá calor, ¿verdad? En este momento no, pero para venir de mi casa al juzgado y para ir del juzgado a mi casa pasó mucho calor por el camino. Y eso no tiene más que un arreglo, que es ponerle aire acondicionado a mi automóvil. ¿Y por qué no le pone aire acondicionado a su automóvil? Porque yo no tengo automóvil. ¿Cómo que no tiene automóvil? No, señor, yo viajo en guagua. ¿Le molesta eso? No, a mí no. Pues a mí sí, de manera que pongas un peso de multa por llevarme la contraria. Y a ver, ¿qué caso tenemos hoy? Un empresario que viene acusado de estafa. ¿A quién acusó de estafa? ¿O quién lo acusó? ¿A quién estafó? ¿O a quién estafó? A dos artistas. Es el calor que me tiene. El calor lo tiene loco, doctor. Llámelo complicado en ese artisticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rubecindo Caldeiro y Escoviña. José Candelario Tres Patines. ¡A la guerra! Bueno, vamos a ver. ¿Quiere hacer el favor de explicarme qué les ocurre a ustedes hoy, Rubecindo? ¿Cómo no, doctor? Con mucho gusto. El gusto es mío. Muchísimas gracias. Ay, ¿de qué? ¿Quiere tomar algo? ¿Quién paga? Cada uno lo suyo. No, entonces deje. Acaba de explicar lo que sea, que el tiempo es oro. ¿Qué tiempo es? Es oro. No, el tiempo no es oro. ¿Cómo que no? No, viejo, porque si el tiempo fuera oro, Rubecindo con los años que tiene ya sería multimillonario. El estudio, ¿le puede sonar una galleta a Tres Patines, señor juez? No, señor juez. Claro, no se le pueden sonar galletas a nadie. ¿Qué le vamos a hacer? Hombre, otro día será. Cuando se pueda, acuérdense que yo tengo el primer turno. No, no, de eso nada. Muchísimas gracias. El primer turno lo tengo yo. Un momento, señor juez. Vamos a aclarar eso del primer turno, porque yo no estoy aquí de boba ni nada de eso, ¿no? Ah, pero usted quiere el primer turno también. Hombre, claro que sí. Habrá que cedérselo porque se trata de una dama, ¿no cree usted, Rubecindo? Hombre, doctor, usted sabe muy bien que yo soy un caballero para elito de este fin de la palabra, ¿no? De manera que tratándose de complacer a una dama y teniendo en cuenta las reglas de la galantería, mi opinión es que no debemos seguir discutiendo más y que lo que tenemos que hacer es caer los tres a un tiempo. Ah, muy bien me parece, pero muy bien eso. Bueno, pero ¿qué pasa aquí, caballero? ¿Esto es un juicio o es una confabulación para acabar conmigo? Esto es lo que usted se busca por ser sinvergüencita, Tres Patines. Porque seguro que también hoy es usted el acusado, ¿verdad? Sí, pero porque Rubecindo y nananina no hacen más que perseguirme a mí, chico. ¿Perseguirlo de qué, hombre? Si yo a usted no le dirijo la palabra siquiera. Oiga eso, dice que no me dirige la palabra y se pasa la vida cayéndome atrás. Sí, pero aclare que me paso la vida cayéndole atrás con un estaca en la mano para darle. Con lo que sea, pero me cae atrás. Lo del estaca es para disimular que me persigue. Y de contra cada rato me llama por teléfono y me asedia y me agobia. Sí, 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 sí. Pero aclare cuáles son las cosas que cuando lo llamo por teléfono le digo. Hombre, claro, hombre, claro. No, no, eso no, eso no se puede aclarar aquí. Ah, no se puede aclarar aquí porque no hay por qué. Ah, vamos, ah, vamos. Vamos, si yo dijera que sí, tal. ¿De qué? ¿Qué? ¿Dijera que sí de qué? ¿De qué? De que sí, que lo voy a decir aquí a usted la primera vez. Ah, ah, ah. Acábeme de explicar, Rudecindo, ¿qué le pasa a ustedes hoy? Pues nada, doctor, que Tres Patines nos vino a ver a Nananina y a mí diciéndonos que se había metido a empresarios de un teatro. Que me cuenta, Tres Patines, usted se ha metido a empresarios. Sí, chico, ¿está prohibido? No, no está prohibido. Porque lo único que me falta ya es que tú vengas ahora a regañarme también por buscar una manera de ganarme la vida ahorradamente, ¿no? ¿Horradamente de dónde? Si lo primero que ha hecho usted ha sido estafarnos a Rudecindo y a mí. Mire, señora, lo que tiene usted que hacer es irse de aquí, pero rápidamente, porque usted no viene a la corte más que acusarme a mí por gusto. No es verdad, porque yo no lo acuso ni a usted ni a nadie por gusto. ¿Usted quiere que yo me vaya de aquí? Sí, señora. Págueme lo que me debe. ¿Y si yo le pago, usted se va de aquí enseguida? En el acto. Oh, ray, ¿entonces qué es? Hágame el favor, ¿y yo qué creí que él me iba a pagar? ¿Lo ve, señor juez? Eso es lo que me da rabia a mí de esta gente, que siempre están creyendo cosas que no son cosas. No le digas, siempre están equivocados, ¿verdad? Siempre, chico, y luego le eche la culpa a uno de las equivocaciones de ellos. Oiga eso, pero usted no tiene más descalado. Estás en sintonía en Boricua Live Radio. ...de veces que yo lo quisiera, menos descarado, pero no hay manera de lograrlo. No discuta con esa mujer, chico, que no atiende a razones, chico. ¿Usted cree que no atiende a razones? Claro que no, chico, te cansa de decirle la cosa y lo mismo que si nada. Secretario, póngale diez pesos de multa. A Nananina, ¿verdad? No, señora, usted. Sí, y eso por qué. Porque a mí me da la gana. Continúe, Rudecindo. Dice usted que Tres Patines lo fue a ver porque se metió a empresario de un teatro, ¿no es eso? Señor. ¿Y para qué los fue a ver? Para que trabajáramos en su teatro, doctor, porque no sé si usted saberá que Nananina y yo somos artistas. No le diga de verdad que son ustedes artistas. Mi palabra que sí, doctor. Usted no lo sabía. No. ¿Desde cuándo es usted artista, Rudecindo? ¿Ere qué, compadre? ¿Ere qué? ¿A qué viene ese arrisito? No, nada, chico. Contesta eso que te preguntaron, si puede. ¿Y por qué no voy a poder, compadre María? Soy artista desde que empecé a trabajar en un teatro. No, 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 Rudecindo. No, así no se vale. Así contesta cualquiera. ¿Y qué quiere usted entonces, compadre? Que dé fechas, que dé datos exactos, chico. ¿Cómo datos exactos? Sí, chico, díame el nombre del teatro, el nombre del indio que era cacique de la comarca, o del capitán general que gobernaba la isla en aquella época. Bendito Dios, oígame, señor juez, yo creo que... Sí, Rudecindo, no me diga nada. No, no me diga nada, no, que lo diga. Tres patines, hágame el pavor de no meterse en esto. Tengo que meterme, chico, porque es que yo soy el empresario. Usted aquí es el acusado nada más, ¿me entiende usted? Bueno, pero de manera que de... ¿Qué? Lo contemporáneo... ¿Dien pesos de multa por ese comentario? Pero oye, me diga nada. No oigo nada. ¿Por qué, chico? Porque no me da la gana. ¿Me molesta? No, chico, si eres sordo... No, yo no soy sordo. Pócale diez pesos más de multa. Bien. Dígame, nena niña, usted también es artista de teatro. ¿Qué pregunta, señor? ¿De qué, 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 qué? ¿De qué? ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le dice eso? Yo no me puedo reír cuando le dé la gana. Hombre. Bueno, ¿de qué género es usted? ¿Yo? ¿El femenino? No, nena niña, no, no. Yo le pregunto de qué género de teatro. ¿Usted hace teatro serio? ¿Pero cómo le vas a preguntar a la nena si hace teatro serio, chico? ¿Tú no la has visto nunca a ella en la cama de la Damelia, chico? ¿En la qué? La obra esa que es la cama de la Damelia. ¿Te da la dama de las camellias? Sí, de verdad, ¿tú no has visto nunca a la dama de las camellias? No, no la he visto nunca. Pues alégrate. No, 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 un momento, tampoco así. ¿A qué viene eso de alégrate? ¿Esa alegría por qué? Oígame, señora, esta es una conversación privada entre el señor juez y yo. Bueno, pues, por muy privada que sea, esta alegría me la va sufrimiendo. Porque en el papel de Margarita Gutiérrez, la dama de las camellias, es un papel que yo lo bordo. ¿Que usted qué? Lo bordo. Bueno, señora, pero aquí se está discutiendo los méritos suyos como actriz, no como profesora de corte y costura. Es otra cosa aparte. ¿Qué corte y qué costura? Usted tiene que saber que a mí me zumba la malanga como actriz, para que usted lo sepa. Eso lo dice Margarita Gutiérrez en el segundo acto. ¿Qué? ¿Margarita quién? ¿Margarita Gutiérrez? Yo creí que era Margarita Gutiérrez. Gutiérrez, la abreviatura de Gutiérrez. Ah, va, va. Pues se lo vuelvo a decir que me zumba la malanga, para que usted lo sepa. Sí, está bien, sí. Y no se lo dice ella, no, te lo digo yo y a usted le consta que yo soy muy buen artista. ¿A quién, a mí? Sí, señor, usted. Óigame, señor. Usted mismo, usted no vino a la dama de las camellias por toda la isla, era cuestión de siete u ocho años. Sí. Ah, se hizo. Y no había que dar tres tandas diarias en lugar de dos por el éxito que tuve yo. Por el que tú... Y no se acuerda de la última tanda. ¿Usted se refiere a la última tanda de palos que nos dieron? No, señor. Yo me refiero a la tanda especial que daba a las doce de la noche. Aquella en que Margarita Gutiérrez bailaba la rumba con Armando Duarte. Eso mismo, era un tiro aquello. Bueno, sí, esa tanda no quedaba bien, yo no se lo discuto. ¿Entonces usted también es artista? Ah, 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 eso sí es un gran artista, ¿verdad? Oiga, señora, oiga, señora, oiga, me de mí se puede decir que yo, oiga, me yo ha nacido entre batidores. ¿Sus padres trabajaban en el teatro, verdad? No, tenían una fábrica de maletas y de colombinas. Bueno, bueno, pero empezó usted a trabajar en el teatro siendo muy joven. Sí, como no, yo eché los dientes en el teatro. ¿Empezó usted de niño? No, cuando yo empecé ya yo era mayor. Entonces, ¿por qué dice que echó los dientes en el teatro? Porque una vez en un teatro se recitaron una poesía y me metieron un aguacatazo en la boca, que ahí mismo eché todos los dientes. ¡Oh, rayos! Aguacate maduro. Aguacate maduro, pero es blandito. ¿Qué va? La masa es para el mundo aquí, pero la semilla es de... ¿Y qué, Rudecindo, aceptaron ustedes la proposición que les hizo Tres Patines para que trabajaran en su teatro? Bueno, doctor, al principio no, porque lo que Tres Patines quería yo no lo podía hacer de ninguna manera. ¿Y eso qué quería Tres Patines? Pues dar una temporada de opereta. Y realmente, doctor, aparte de que en esos días yo no ando muy bien de voz, y Nanarina tampoco, y hay otra temporada de opereta caminando, a mí no me pareció correcto, la verdad, hacerle eso a Maruja González. ¿Es amiga suya? No, señor, no la conozco, pero es española, igual que yo, y que lo hizo realmente suficiente, doctor, para mí como si fuera de la familia. Bueno, Rudecindo, pero lo que yo quería hacer era distinto a lo que están haciendo Martichis. No era opereta también. Sí, pero en la temporada que hay ahora, si tú quieres ver, por ejemplo, La Viuda Alegre, tienes que ir un día y pagar tu entrada, ¿no es eso? Sí. Si quieres ver el conde de Luxemburgo, tienes que ir otro día y volver a pagar tu entrada otra vez, ¿no es eso? ¿Y qué era lo que quería hacer usted? Compadre, lo mío era, óyeme, ya tú sabes, casar a La Viuda Alegre con el conde de Luxemburgo, y dar las dos obras al mismo tiempo. ¿Y cómo va usted a casar a La Viuda Alegre con el conde de Luxemburgo, Tres Patines? Que tiene que particular eso, una viuda no se puede volver a casar si le da la gana. Sí, pero es que La Viuda Alegre y el conde de Luxemburgo tienen dos músicas y dos argumentos completamente distintos. Eso no importa, sí, con tú, cásalo, que ya ellos buscarán la manera de ponerse de acuerdo, sí. Bueno, pero oiga, es que además de eso, para dar opereta se necesita un teatro grande. Sí, pero usted tiene una salita de esas que se usan ahora. Ah, vamos, es un teatrito pequeño, ¿no? Sí, es un apartamento de propiedad occidental, que alquilamos mamita y yo. Ajá. Sí, entonces pusimos el escenario en la sala, la luneta en el comedor, el camerino en la cocina y la taquilla en el baño. ¿Y qué pusieron en las habitaciones? Bueno, ahí no podíamos poner nada, porque en una duermo yo y en otra duerme mamita, tú sabes. ¿Y hay comodidad para los artistas en ese teatro? Pero cómo no, cómo va a haber comodidad ninguna, señor, güey. Me insiguró usted que con el camerino en la cocina no es más que un solo camerino para todo el mundo. Bueno, pero ya yo le expliqué que las mujeres se pueden cambiar perfectamente dentro de la despensa, caballero. ¿Crees que en la despensa no cabemos, señor? Lo que usted debió hacer fue habilitar para ser camerino en las dos habitaciones que tienen ustedes. No, 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 mamita es muy serio y dice que no quiere cómicos en sus habitaciones particulares. Venga acá. Porque se lleva la ropa y... No, no, venga acá. ¿Cuántas personas caben en ese teatro? En el teatro caben treinta y cinco... ¿Y se conforma usted con treinta y cinco espectadores? Bueno, cómo no me voy a conformar, chicos. Y una vez di una función en el teatro Blanquita y fueron catorce nada más, chicos. Entonces no le fue negocio. La función no. Pero luego yo vendí como papel viejo las entradas que me sobraron y tuve para comer durante mes y medio. Bueno. ¿Y qué, Rudecino? Llegaron ustedes por fin a un acuerdo con Tres Patines, ¿verdad? Sí, porque, óigame, doctor, él desistió de dar operetas. Sí. Y entonces Nananini y yo aceptamos hacer teatro del otro a condición de que Tres Patines nos diera el cincuenta por ciento de lo que se recobara. ¿Y a cómo era la entrada? La entrada era a risa. ¿A qué? A risa. A peso. A peso. Y se me llenaba el teatro, chico. ¿Qué obra ponía? La vela que muere. ¿Hay alguna obra que se llame La vela que muere? ¿Cómo no, chicos? La segunda parte de la luz que agoniza, chico. Exactamente, doctor. Y a propósito, quizás usted pueda aclararme una discusión que tuve hoy en el centro gallego con el vice. ¿Con el vicepresidente? No, con el viceportero. ¿Quién escribió la luz que agoniza? Creo que un tal Patrick Hamilton. Ah, entonces perdí. Perdí porque yo creí que había sido Calisto Kilowatt. Ah, pues no. Pero, en fin, ¿por qué acusan ustedes a Tres Patines? ¿Por qué quedamos en que Tres Patines nos le quiera ir a nuestra parte semenalmente? Y ahora, al cabo de una semana de estar trabajando, nos dice que no tiene que darnos nada a nosotros. Claro que no, señor. Claro que no, ¿por qué Tres Patines? Usted no quedó en darle el 50% a ellos. Sí, pero explícame, chico. ¿Cuánto es efectivo ese 50%? Bueno, las entradas en ese teatro son a peso, ¿verdad? Sí, a peso. Pues entonces, por cada 100 personas que entren, tiene usted que darle 50 pesos a ellos. Eso es por cada 100 personas que entren, ¿verdad? Sí. Entonces no tengo que darle nada, chico. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser, chico? ¿Cómo van a entrar 100 personas en ese teatro si no caben nada más que el 35, chico? Bueno, en un solo día no, Tres Patines, pero las 35 entradas de hoy las suma usted a las 35 de mañana y... No, 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 aguanta, no me saques esa cuenta así, ¿no? ¿Cómo que no es? No, 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 no. ¿Cómo que no es así? No, las entradas que tú compras en un teatro para mañana. No. Y si no te sirven para ti, ¿por qué van a servir para ellos? Y tú no te das cuenta de que... Tres Patines, sea razonable una vez en su vida. Usted no ha oído decir que el que paga descansa. ¿Cómo no, chico? Yo sé de sobra que el que paga descansa. ¿Y entonces por qué no paga usted? Porque yo no estoy cansado, chico. Escriba ahí, secretario. Tenga la sentencia. En vista de lo que escucho y de lo que ha declarado, usted no estará cansado, pero yo sí lo estoy mucho. Y como en esos negocios nunca tiene usted razón, o usted le paga a su socio o va un año a una prisión. Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión, gracias por estar en sintonía, esperemos que este programa haya sido de su agrado, será hasta la próxima, se despide de ustedes, Boricuaray Fradio y Manuel Ramos, que tengan todos, muy buenas tardes.